¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este que es nuestro canal de lectura de cartas del tarot fácil de hacer. Si no me conoces, si no has estado antes aquí, te invito a que seas parte. Nosotros leemos las cartas para ti. Si tú me dejas un mensaje, podemos platicar. Si necesitas apoyo emocional, con mucho gusto te escucho. Pero lo más importante, en este canal, leemos la lectura del día, leemos la lectura semanal, leemos alguna petición de ustedes, suscriptores, o incluso, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Tarot Futbolero. Vamos a ver el partido Southampton contra Manchester City. Southampton contra Manchester City. ¿A cuál le vas? Tengo mis cartas, tengo mis cartas del tarot Ryder White, y vamos a ver qué nos dicen las cartas sobre el partido. ¿Estás de acuerdo? Comenzamos entonces. Bien, nos dice Southampton contra Manchester City. ¿A cuál le vas de los dos? Nos vamos por el Manchester City. Perfecto. Tenemos a un Manchester City buscando su camino, tratando de comerse al mundo y ser armónico con esos partidos que se han puesto tan buenos últimamente. ¿Sigues tú a ese equipo? ¿Has visto sus partidos? Realmente juegan muy duro los amigos del Manchester City. Y han tenido una racha bastante buena, creo yo. Porque... Algo he escuchado de los comentarios de ustedes, suscriptores. Pero bueno, vamos a ver, nos están diciendo las cartas en este momento, que al parecer están tratando de ser armónicos con su público, con sus seguidores, con su afición, con esos personajes ilustres que van a verlos, que ellos han hecho que Manchester City sea un equipo histórico. Ellos están buscando en este momento su camino, han estado investigando su camino, no han forjado una meta larga para decir, por esta senda vamos a partir. No, están todavía buscando armar. Quiero pensar que va más enfocado a buscar ese estilo de juego característico de ellos. Porque han estado jugando vertical, muy vertical. Tú sabes que esos partidos europeos son muy verticales y también muy trabados, muy golpeados. Pero también me puede decir otra cosa, fíjate. También me puede decir que alguien del Manchester City no anda muy bien. No está acoplado con el equipo. Hay que verlo, hay que verlo. Y el mundo, Manchester, en verdad, yo te lo digo, dependes de una estrella, de otra estrella, de otra estrella. Pero el trabajo en equipo es importantísimo. Vamos por su presente. Mira, vuelve a resultarnos la misma historia. Las estrellas tienen que saber, tienen que saber dosificar hacia sus compañeros el partido. Porque por eso se llaman equipo de fútbol. Porque, ojo, viene alguien caro al equipo. Está alguien caro en el equipo que no está rindiendo lo que debe de rendir. Y eso afecta emocionalmente a todos los compañeros. Y ahora súmale también que hay un disgusto. Un disgusto por el comportamiento también. Parece ser que hay un disgusto en el comportamiento del equipo. Tal vez el director técnico no está sintiendo ese acoplo, esa unión entre compañeros o incluso hacerle caso a él. Vamos a ir a su futuro. Gana, pierde o empata el Manchester City. Bueno, me marca muchas jugadas, me marca peligro, me marca posibilidades de un empate incluso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos áreas de trabajo. En una recibe frutos, en otra se retira como un empate. Pero tenemos a la reina de espadas que ella nos va a decir a la guerra. Ella nos va a decir a dar eso que tenemos para ganar. Lo que yo te puedo decir que veo en este momento es que hay amplias posibilidades de que gane Manchester City por esta carta. ¿Sí? Pero veo un empate también. No veo que pierda. Manchester City no va a perder. Eso sí, creo y estoy claro. Salvo ese jugador que trae... Bueno, no, no. No lo digo porque si hay alguien del equipo que no está rindiendo lo que tiene que rendir, lo dicen las cartas. ¿Sí? Ahí sí. Ahí no veo un expulsado como tal, pero sí hay alguien que le van a sacar a Amarilla por ser muy agresivo. Yo te lo digo. Predicción de las cartas del tarot. Southampton contra Manchester City puede empatar Manchester City o puede ganar el partido. Pero que lo pierda lo veo muy, muy difícil. Esta es la predicción. Si te sirve, ya sabes. Si no te sirve, bueno. Así pasó. No te fanatices. Yo voy a dejar un comentario. Si es que no suceden los resultados que estamos diciendo, yo dejo un comentario fijo. Si eres nuevo, ya te lo digo. Vuelve y ve los demás videos en nuestro canal. Tenemos muchos videos para mirar. Y ya sabes, déjame un comentario o dale like y compártelo. Porque nosotros aquí nos ayudamos siempre. Hasta la vista, amigos. ¡Suscríbete al canal!